Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal El día de hoy vamos a hacer un proyecto de reciclaje con CDs O bueno, reutilización Vamos a convertir estos CDs viejos en piezas de bisutería Para empezar vamos a limpiar los CDs con cinta canela La cinta nos va a ayudar a retirar la película que tiene Que es donde generalmente se guarda la información y los datos Vamos a retirarlo con el cinta canela Vamos primero a pegar cinta en nuestro CD Vamos a presionar la cinta que quede bien pegada Y podemos ver como empieza a desprenderse parte de la película Ahora algo que descubrí mientras estaba haciendo el experimento Es que esto solamente funciona para los CDR Para los que son reescribibles, que son RW1, no funciona Me parece que tienen más de una capa Entonces bueno, aquí ya utilizando el CD correcto Podemos ver como, o vamos a ver como si funciona Repito el procedimiento de cubrir con cinta canela la superficie del CD Y empezamos a retirar Aquí podemos ver como se despegó completamente la película Y solamente para las partes que no quedaron limpias Volvemos a aplicar la cinta canela Y repetimos el proceso hasta que la superficie del CD Queda completamente transparente Habrá algunas partecitas como las orillas Que no se puedan limpiar del todo Pero pues no, no importa Voy a repetir el procedimiento con varios CDs Ya que para las piezas de bicitería Necesitamos cortarlas por duplicado Aquí ya tengo varios CDs limpios Algunos tienen un tono azul o verdoso Eso lo podemos quitar O aminorar con alcohol o acetona En mi caso solamente tenía disponible alcohol Y estoy utilizando un pequeño algodón Para tratar de quitar el colorante Si toma bastante tiempo Entonces pues Si de todos modos les van a poner color Pues tal vez no es tan necesario Ahora voy a hacer algunos moldes De figuras que quepan En el espesor del CD Estoy haciendo figuras básicas Y me estoy auxiliando de papel cuadriculado Para que sea más fácil Pues hacer el patrón Aquí ya tengo varios Tengo el corazón, cuadrado, triángulo Y ahora voy a utilizarlo Para marcar sobre el CD La forma Y así me queden Pues piezas idénticas Bueno, relativamente Vamos a necesitar Dos piezas de cada uno Dos corazones Dos círculos Si quieren hacer alguna otra forma Igualmente es por duplicado Que las vamos a cortar Sobre los CD Ahora para recortarlo Pueden hacerlo con las tijeras convencionales Pero si es algo difícil Si ofrece bastante resistencia El acrílico con el que está hecho el CD Bueno, debe ser como vinil yo creo No investigo muy bien que materiales Pero Si tienen tijeras que sean para Pues tijeras de uso rudo Como estas Que son de la marca Trooper Que más que nada se encuentran En el área de herramientas Pues va a ser más fácil Tampoco es Como Pan comido Si me costó bastante trabajo cortarlas Hay que aplicar fuerza No es tan trivial Pero definitivamente Si es posible cortarlas Las consideraciones es que Hay que tomar en cuenta Que este material es rígido No es flexible Sobre todo en las curvas Lo van a notar Puede ser que se llegue a quebrar El CD Incluso aunque no se quiebre Empieza a sonar Como que está Forzándose mucho el material Entonces si Hay que tener cuidado También otra cosa Hay que utilizar Gobles de seguridad Porque las piezas Al momento de estarlas cortando Pues vuelan Entonces si no tenemos La protección adecuada Podemos Pues lastimarnos los ojos Y aquí después de un rato Te ardo Cortar Aquí tenemos las piezas Como les comentabas Por duplicado Esta tiene forma De pendiente No me quedaron Al 100% Exactas Es bastante difícil Hacer los cortes Con la tijera Pero bueno Con que queden Aproximadamente Exactas Ahora voy a colorearlos Con Plumbones Sharpie Estos son base Alcohol Y son permanentes Entonces nos van a servir Muy bien Para nuestro proyecto Es un poco similar A lo que hemos hecho Con el plástico Encojible En otros videos Les dejo Los links De los mismos Por si quieren verlos Y aquí básicamente Estoy aplicando color No estoy utilizando O tratando de hacer Un patrón muy complicado Simplemente quiero Que tengan Una coloración específica Aquí estoy tratando De difuminar Un poco Con mis manos Y vamos a colocar Encima La otra pieza La idea es Que la pintura O el colorante Que le pongamos Quede en la parte De en medio Es como hacer Un sándwich Esta técnica La vi en un vlog Les voy a poner También los links Para los Bueno Fueron dos diferentes vlogs Y bueno Quise intentarlo No nada más Quedarme En la lectura Sino Tratar de hacer algo Realmente A veces también Me gusta hacer Proyectos de bisutería Y estas piezas Una vez que quedan Horneadas Dan mucho la impresión De que fuera Vidrio En vez de plástico Ahora aquí Voy a poner Un pedazo De aluminio Para que no se peguen A la superficie Les recomiendo Que la charola Donde las pongan Sea completamente Plana De lo contrario Se van a curvar Las piezas Como me pasó A mi Entonces si Les recomiendo Que tengan cuidado Con eso Y ahora Vamos a meterlo Al horno Vamos a precalentarlo Yo los Lo puse A 400 grados Fahrenheit Y los dejé Entre 10 Y 15 minutos Aquí estas piezas Se me pasaron Un poco La verdad Se me No regresé A tiempo Al horno Y así es Como quedaron Pero de cualquier modo Tienen una apariencia Muy interesante Parecen Cristal De mar Vidrio De mar Se ve Pues muy interesante Se les hicieron Unas burbujitas Incluso Y pues si Le da Un efecto Pues muy llamativo Muy diferente Muy orgánico Sobre todo Y pues Se puede utilizar Para bisutería Lo único Que tenemos Que hacer Es hacerle Su orificio Para colocarle Algún arillo Y listo Lo colgamos De una cadena Si Se ven Bastante bonitos Y pues Pueden ser Tanto para adultos Como para niños No se rompen Fácilmente Entonces No hay riesgo De que Se lastimen Ahora Hice un segundo Experimento Esta vez Utilizando Crayolas Esto fue Del segundo Block Que les comenté Que encontré Con esta técnica Aquí Simplemente Estoy tratando De poner Un poco De color En los bordes Y estoy Raspando La crayola Para obtener Pedacitos Que pueda Yo hacer Sandwich Con mis dos Piezas De cds Aquí Cuando lo estén Haciendo Notarán Que Se cargan De voltaje Estático Las virutitas Y están volando Por todos lados Y es muy difícil Ponerlas Donde Donde Se desea Pero basta Con que las presionen Sobre la superficie Y se van a adherir Completamente Y aquí Nuevamente Las acomodamos Para meterlas Al horno Aquí en este caso Si utilicé Una charola Plana Nuevamente Con las mismas Temperatura Y tiempo Las metemos Al horno Y así Es como Salen Vario Ligeramente El resultado Probablemente Por la acera De las crayolas No se Calentó Tanto O no se Fusionaron Tanto Las dos Placas Del plástico De cds Pero de cualquier Modo Se ve Bastante Bien Y pueden ser Utilizar Así Como les comentaba Para su supería Y pues bueno Eso ha sido Todo Por hoy Espero que les haya gustado Este video Si es así Por favor Denme un like Comentenme algo O Suscríbanse A mi canal Muchas gracias Por su atención Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye